Hola mis amigos, el día de hoy les traigo unas gorditas dulces de queso bien sabrosas, una receta sencilla pero perfectas para el café. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Para estas gorditas en un recipiente vamos a poner un queso crema de 8 onzas. Los ingredientes que les voy a decir deben de estar a temperatura ambiente, así que lo sacan una hora a una hora y media antes del refri. Así es como debe estar el queso, bien suave. Seguimos con 6 cucharadas de mantequilla sin sal, 2 huevos, 1 cucharada de extracto de vainilla, 3 onzas de leche, 2 cucharadas de azúcar y una lata de 396 gramos o 14 onzas de leche condensada. Ahora usando la batidora vamos a empezar a mezclar a velocidad bajita por unos 2 a 3 minutos hasta que todo esté bien integrado. Y algo así es como les va a quedar esta mezcla. Aún por ahí va a haber pedacitos de queso crema. No se preocupen, ahorita vamos a deshacerlos. Ahora vamos a pasar por un colador 500 gramos de harina de trigo todo uso. Si no tienen con qué pesar serían 4 tazas. Una cucharada de polvo para hornear. Y de último le ponemos una pizca de sal. Y empezamos a incorporar todo esto. Como pueden ver a mi masa le va a hacer falta un poco más de harina. Si la de ustedes no está tan aguadita pues ya no le pongan más, solamente amasan. Voy a poner un poco de harina aquí en la mesa de trabajo. Le van a ir agregando de poquito a poquito harina a la masa hasta lograr que ya quede más firme. Yo más o menos le puse casi como una taza extra. Y después de amasar unos 20 a 25 minutos, así es como les va a quedar la masa. Vean, que les quede así suave e hidratada. Y se va a mirar como si estuviera grasosita. Aquí ya no le pongan más harina, solamente hay que seguir amasando un poco más. Y ya se va a empezar a despegar bien de las manos. Ya así que se despegue de las manos. La vamos a poner en otro recipiente. La tapamos y la dejamos reposar por unos 15 a 20 minutos. Mientras que prendemos el comar. Ya pasaron los 20 minutos. La masa ya reposó. También ya tengo el comar caliente a temperatura media baja. No media alta, media baja. Y de este lado tengo un plato con azúcar y le puse canela. Esto va a ser para ponerle al final las gorditas. Si quieren que todas las gorditas les queden iguales, las pueden pesar. O nada más hacerlas al tanteo. Yo las voy a hacer de 90 gramos. Y esto va a ser bien fácil. Así con las manos las pueden hacer. No las dejen tan gruesas para que se cozan bien. Así ya está lista. La pasamos para el comar. Como esta masa queda bien suavecita, es bien fácil formar las gorditas con la mano. No es necesario usar el rolo. Luego de 4 minutos le damos la primera vuelta. Es más o menos 4 minutos por cada lado. Miren, pues la primera ya está lista. Pueden abrir una para que vean si el tiempo es suficiente o dejarlas un poco más. Esta ya quedó bien cocida. Como esta ya está lista, lo que vamos a hacer es que aquí tengo un poco de mantequilla derretida sin sal. Le ponemos un poquito por ambos lados y la vamos a meter en el azúcar con canela. Así. Y la voy a poner de este lado. Y así mismo van a seguir con todas hasta terminar. Ya terminé de hacer las gorditas. Con la cantidad de masa que yo hice les alcanza para 13 a 16. Depende del tamaño. Solamente aquí que algunas ya volaron. Pues ahora sí, ya llegó el momento de probar esta gordita dulce. Si no le quieren poner el azúcar en la parte de arriba, las pueden abrir por la mitad y ponerles dulce de leche, cajeta o le pueden poner también leche condensada. Perfectas para un buen cafecito de la mañana, un vasito de leche. Como yo no puedo tomar café ahorita, ustedes tómense un cafecito por mí. Ahí va, salud. Están dulcecitas sabrosas. Ya con el azúcar que le pusimos en la parte de arriba, están perfectas. Porque sin el azúcar de arriba, pues quedan dulces, pero no tanto. Así que es el extra sabroso. Quedan bien cociditas. Así las meten al cafecito. Siento que me estoy comiendo como un buñuelo, pero suave. No sé. Así es como el saborcito como a buñuelo, pero un buñuelo suave y esponjoso. De sabor. Están muy ricas. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que siendo por aquí, te invito a que te suscribas, fiquen a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos para la próxima con más recetas que a todos nos encantan, ¿eh? Adiós. Y acompañen estas gorditas con un buen cafecito, un vasito de leche o un chocolatito. A todo lo que usted quiera, ¿eh? Adiós. Adiós.